Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad No, 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 no ¡Gracias!